Visa, el gol de Aquino. ¿Qué Visa Rap Session le ponemos? Qué golazo que Clave con los últimos cuatro partidos. Todo golazo. No, le di un abrazo recién en el vestuario. Fenómeno, Clave. ¿Y qué le podés poner? Le podés poner la de... Una de Milo, que el otro día la puse Messi. Milo J, bueno, la vamos a poner en VL670. Gracias, gracias por todo.